Música Hola amigos de Hola MX, bienvenidos a su canal Este es nuestro primer video del año Y bueno, vamos a empezar con un tutorial Pues algo sencillo Para esto vamos a necesitar Bueno, y nuestro primer paso es cortarle una punta Puede ser cualquier lado, de preferencia este lado de la puntita Que está de donde brota de la puntita Porque así va a ser más resistente la parte de abajo Y va a aguantar Realizamos un corte, no tiene que ser muy profundo Y ya lo tenemos así Ahora vamos con nuestro siguiente paso Bueno, y ahora nuestro siguiente paso Es incrustar nuestra cuchara en el centro Y ir sacando Sacando Toda la semillita Vamos metiendo toda esta pulpita y todo Dentro de nuestro plato Tiene una gran membrana Que nos cubre todas las semillas Ahorita les voy a enseñar Y ahora les voy a enseñar como se quite eso Bueno, y ahora Vamos a limpiar las semillas Esta es la manera rápida No se les va a quitar totalmente Pero sirve bastante bien Y bueno Aquí están las semillas Y ahora Vamos a irlas vertiendo En la coladera En la coladera Ponemos todo Todo así Bien bonito Bien lindo todo Esto lo voy a poner así directo Y ahora Vamos a echarle agua Para que se vaya limpiando Y vamos a estar repitiendo este proceso Varias veces Ahora vamos de regreso al estudio Bueno Y ya tengo Listas mis semillas Están enjuagadas Perfectamente Y ahora Lo que nos falta Es pues irlas a plantar Así que Se tienen que plantar así directamente No se van a poder granular Con esta manera de lavado Porque esta manera Les deja un poquito de membrana No tanta como traían Pero les deja Y si las secamos Bueno Tardaría en secar Y luego las tendríamos que guardar Y es una lata esto Entonces Se plantan directamente Así las extraemos Y las plantamos Así que vamos al jardín A plantarlas Bueno Ya tengo mis semillas Ya estoy aquí en el jardín Péreme por el audio Ahora ya no tenemos audio externo Pues bueno Vamos a empezar Para empezar a plantar esto Las voy a colocar acá Tenemos que Con la misma cuchara Hacer un pequeño Agujerito Bueno un agujerito Como retirar Tontito la tierra Retirarla así Hacia los lados Un poquito Y la vamos retirando Retirando La movemos Y listo Luego aquí en el centro Vamos a Simplemente Depositar las semillas Si las depositamos fácilmente Se ponen así Rústicamente Y luego ya nada más La tierra de Plaza afuera Se va colocando encima Y medio mezclándola Colocando y mezclando Colocando y mezclando Así más o menos Esta tierra ya está húmeda No es una tierra muy buena Esperemos que germinen Y pues bueno Pues este fue nuestro capítulo Del día de hoy Y bueno Nos vemos en otro capítulo Y recuerda Feliz año nuevo Que pases Un feliz día rey Si eres niño Y pues bueno Adiós Gracias por visitar Hola MX Y recuerda suscribirte Nos vemos en otro video Adiós